A través de un comunicado, la FMF indicó que la sanción económica impuesta va de acuerdo al protocolo de coronavirus. Al haberse analizado el día de hoy los sucesos acontecidos, se determina sancionar a los jugadores Roger Baker, Martínez Dovinson, Nicolás Benedetti Roa, Richard Rafael Sánchez Guerrero y Leonardo Gabriel Suárez. Los cuatro jugadores de las Águilas se vieron involucrados en la polémica luego de que se filtrara información sobre una reunión privada en la que estaban los elementos americanistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.